Precisamente de este comentario que está haciendo Juan de Dios, vamos a hablar seguidamente y la pregunta es si tienen preparada la cartera, señores y señoras, porque esto cuesta una pasta. Erick Encinas, muy buenas noches. Lo decía, se lo comentaba Fernando Paz, muy buenas noches Erick, encantados como siempre de tenerte por aquí. Se lo comentaba Fernando de Paz, con donar la deuda de Cataluña, ojo, que se va a triplicar por mil y el dato lo daba Juan de Dios, 15.000 millones de euros, claro. Claro, sí, 15.000 millones de euros es la cifra inicial, pero evidentemente hasta los 90.000, claro, hasta los 90.000, que serían prácticamente casi 100.000 millones de euros, que es una cantidad enorme, y teniendo en cuenta en una Cataluña, y lo decían otros tertulianos que están ahí contigo, que en una Cataluña donde se está despilfarrando evidentemente mucho dinero en ideología, es excesionista, y por lo tanto que la deuda se va a expandir fácilmente de nuevo. Es decir, al final esto es más gasto, más deuda, más déficit público, y al final eso se traduce en que suban los impuestos, que suban los impuestos al conjunto de los españoles y también los intereses, por lo tanto al final lo pagaría toda España ese enorme gasto y además acrecentaría una desigualdad, que es lo que venimos denunciando, que acrecentaría una desigualdad entre españoles y entre regiones españolas. Si a esto le sumamos los 327.000 millones de deuda que acumulan las autonomías, que creo que está en torno al 24% del PIB, no vamos a estar en la fina. Claro, y además con unas cuentas evidentemente que además lo está alertando FEDEA, por ejemplo, lo están alertando incluso el Banco de España, Europa, el hecho de que España esté además con el mayor déficit público de la historia, con un déficit enorme y una deuda, por lo tanto, que no puede soportar fácilmente muchísimos gastos. Además, hay que tener en cuenta que España ya es un infierno fiscal a nivel impositivo, es decir, que si encima se paga a toda la deuda a Cataluña, pues lógicamente eso correspondería a que encima habría aún más asfixia para otros españoles a nivel impositivo. Porque se supone, Erick, que claro, todo esto abriría la puerta a una condonación generalizada de la deuda de otras autonomías. Claro, eso además abre la puerta, lógicamente, a que otras vean con recelo esta medida de gracia, y además con lógica, con toda la razón del mundo, que pueda Madrid acogerse, por ejemplo, o que Andalucía o cualquier otra región que desee, quiera acogerse a esa medida de gracia y que le pergunte también su deuda. Hay que recordar que Cataluña es la que más tiene y también la que menos ha hecho por rebajarla, porque yo creo, de todas realmente, porque está en los últimos años, ha crecido muchísimo la deuda de Cataluña.